Corra, corra! Corra, corra! Corra, corra! ¡Gracias! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Eso! ¡Salud! ¡Salud! ¡2024! ¡Dios! ¡Eso! 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 ¡Provecho! 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 ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Y aquí estamos celebrando con todas las chicas de Chaupimarka con las señoras con toda la familia Gutiérrez llevando a cabo lo que es la reunión para dar comienzo al tan esperado recogimiento del monte y que decir aquí está delante la señorita Judit con toda su familia y dando comienzo a este gran festividad la señora Gutiérrez la señora Gutiérrez y aquí haciendo unas tomitas con dron para que puedan apreciar cómo se despliega toda la toda la el barrio de Chaupimarca y de todas maneras acá comenzaron a jugar lo que son los carnavales algo tradicional de jaleo acá con el canal del agua con el canal y estar mojándose entre familiares vecinos divirtiéndose en esta festividad acá en Guamalí así que nunca falta en el día una buena mojada y aquí tenemos al tronco muchas gracias justo a los padrinos a Judit Gutiérrez y a Luis Beas quienes pusieron lo que es el monte y de todas maneras un saludo tremendo también Lucho Gamboa que nos presentó a los diferentes vecinos de la localidad de Chaupimarca y fue parte también del levantamiento del monte y a la vez pues aquí viendo cómo todos se divierten entusiasmado esta mañana y toda soleada pues cayó a pelo el agua y nada acá celebrando y llevando a cabo así que con los carnavales chau ¡Gracias! 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 Y acá como habremos visto, toda la vecindad y todo el poblado de Guamalí está celebrando. Acá hubo un choque de vecinos, tanto de los de Kicha como de Chaupimarca. ¡Maje nomás! Y de Manicruz. Así que están acá celebrando y nada, todos mojándose. Y pues quien les habla también ha sido víctima de ser mojado también. Y muchas gracias a todos los barrios respectivos. ¡Gracias! 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 Y aquí ya llegando justamente, trayendo el monte, empezaron con lo que es, lo que es el levantamiento del monte, así que aquí están con los preparativos, y bueno aquí justamente ayudando Don Lucho, Lucho Gamboa, para hacer el levantamiento con los respectivos parantes, y todas las familias y los vecinos de Chaupimarca. Así que están ahí dándole con fuerza, y después de esto se viene su rico almuerzo, y su preparación respectivo para que comiencen los bailes del monte, como debe ser. Así que aquí están preparando y sudando la gota gorda acá los muchachos, y nada, un tremendo saludo también para todas las familias respectivas, que están pasando justamente en esta ocasión, tanto a Carlos Torres, a Roselinda Torres también, a Carlos Concha Ganosa y a Heidi Iguaro Lázaro, y qué decir de seminario Contreras Casas, a Sumita Cero Rafael Ashley Cruz, todos ellos que han sido parte de lo que son las festividades de estas fechas, y qué mencionar del día martes, que pidieron comienzo con el señor Rafael Dávila Luis, Yadiragua, Juan Cablas, quienes fueron padrino y madrina también, el día martes. Y de todas maneras estamos ahí agradecidos con toda la vecindad de Chaupimarca, que muchas gracias que nos han acogido. Y de todas maneras acá le están metiendo punche este domingo, por la cual hemos celebrado y hemos reventado como debe ser un tremendo gusto, y qué mencionar de los demás padrinos, que están sudando la gota gorda, y ahí están entregando lo suyo. Y otro saludo también a José Robladillo Acero, padrino, y madrino Jacqueline Propinos Hinojosa, que también han sido parte de las festividades. Al padrino Eder Eguabil Castro, y ahí que están adornando lo que son los árboles, y qué decir de la madrina Ema Contreras Romero. Y también del padrino Luis M. Lanazca Mesa, y también de la madrina Belis Huachaca Mesa, quienes han sido parte de este magnífico evento, que duró toda una semana señores, una semana. Y ahí siguen levantando el monte, tanto a duras penas ahí, entre trago y caña, cañorrón o cerveza, pero le están dando contra el levantamiento de este monte. Y ahí vamos con todos los regalitos que se van a ir obsequiando en la vecindad. Y qué festividad señores, qué festividad. Y ahí está con el esposo de la señora Yudi Rodríguez, un saludo tremendo. Y ahí nos vamos viendo. Uh la la. Ahí le van ganando con fuerza caramba. Saludos a toda la vecina de Chaupinamarca. Bendiciones. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Eso! 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 En la casa! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.